Hola. Negativo November. No existe, no, una aplicación para el tiempo mejor para PC. Y encima gratis. ¿Qué quieres más? Mira qué vistas de las nubes tan preciosa. ¿Quieres mapa de temperatura? ¿Qué te parece este? Dime si no es la mejor. ¿Quieres mapa de lluvia? ¿Quieres ver cómo avanzan y te joden el partido de pádel? Pues dale al play amigo o amiga. Parece que me libro por los pelos. Pero ojo que hay más. Tienen mapa de visibilidad. Depresión del nivel del mar, de humedad y del viento. Muy completa. Y de todo el mundo. Se puede ver la calidad del aire, el pronóstico de 10 días, previsión por horas. Cuando amanece, el atardecer. Hay cosas para frikis del tiempo como mapa de nieve nueva, de profundidad de la nieve. Previsión mensual incluso. ¿Quién da más? No podía faltar la previsión de polen. Y bueno, puedes añadir tantas ubicaciones como quieras para tener su información meteorológica a mano. ¿Te gustó? ¿La quieres? Pues es bien fácil tenerla. Está gratis en la Microsoft Store y además es de Microsoft. Apóyame con un me gusta y suscríbete si quieres estar al tanto del mejor software. Muchas gracias. Gracias. Gracias.